Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito, yo soy Andy para todas las chicas nuevas que andan por este canal y pues para las que ya tienen tiempo apoyándonos, muchas gracias, un beso, bendiciones y el día de hoy les traigo un videito de los snaps que hacemos para la semana porque a los niños les encanta estar de gustos, entonces pues es lo que les voy a hacer el videito del día de hoy los snaps que hacemos para que los niños tengan ahí para la semana así que no te vayas y quédate a ver el videito Bueno chicas, antes de ponernos manos a la obra a hacer los snaps, nos vamos a ir a la tienda vamos a ir a traer agua y algunas cosas que nos faltan para hacer los snaps, así que vamos Bueno chicas, vamos a empezar con los snaps, el primer snap que hago es esta ensaladita de pollo, ya tengo aquí, es dos pechuguitas cocidas, bueno dos piezas, ya me siento una pechuga creo y la desmenuzo toda, pues vamos a hacer un ensaladita de pollo para ratos que nos da hambre antes de que esté la comida, el snap que le llamamos, hacer pues unas tostaditas y pues yo y los niños se la comen bastante bien, a mi me gustan mucho y a los niños también, ahí ves, al enano hay veces que si no le agrada mucho porque tiene verdura pero el gordito sí, sí come y yo pues también, este es el primer snap, desmenuzamos la pechuguita, acá ya tengo, acá ya tengo cociendo papita en cuadritos y ya ahorita que ya casi está la papita voy a ponerle un poquito de zanahoria rallada y pues ya que esté la papita le voy a poner un poquito de zanahoria que ya viene rallada y solo para que se sacoche o como que se, ay como le dice, blanquee para que se blanquee porque pues ya viene preparada, pues ya, o sea ya, nomás darle una blanqueadita para que no sea tan dura y le voy a poner también esta lechuguita que tengo aquí, le pongo dos cucharadas de mayonesa y dos cucharaditas de crema y eso es todo, ya yo cuando hago mi tostada la acompaño con chile valentina o con chiles en vinagre pues ahorita déjenme la preparo y les muestro como queda y pues bien, como ya está la papita cocida, le voy a poner una taza de zanahoria rallada de la que les había comentado y ya nada más la muevo, la dejo ahí, la apago obviamente, nada más la dejo ahí que se enfríe y la cuelo para poderla poner en la ensalada y mientras voy a picar la lechuguita yo preferentemente no uso esta otra parte porque no me gusta este candurí esto lo uso solo como para las ensaladas, así que hago con follo a la plancha pero para estas ensaladas y no porque los niños les digo que ellos siempre andan buscando el modo para no comerse la verdura así que solo les pongo lo blandito de la lechuga y pues ni la sienten, ya cuando están comiéndose la tostada ya no sienten que tenga verdurita la tostada y eso es lo primero que se va y pues bien, aquí ya colé la otra verdurita ya la voy a colocar también aquí y voy a poner ahora así mis dos cucharaditas de mayonesa vean más o menos así y dos cucharaditas de crema yo uso de esta porque me encanta la verdad el sabor le da un sabor súper diferente yo uso de esta que es de la oaxaqueña porque le da un sabor muchísimo más bueno a las comidas a mi me gusta mucho el sabor que le da bien diferente a las otras cremas blancas este es como un poquito amarillita y pues ya de ahí con una espaculita de estas que le llaman miserables ya la empiezo a revolver y pues ya tú puedes porcionarla no sé, en bolsita ciplo o en topercitos de cristal o en topercitos ciplo en lo que tú quieras yo lo pongo en este porque ven a comer ahorita y pues ya la que me sobra ya la guardo en bolsita ciplo ya la saco para otro snack de otro día nada más pues le pongo la fecha para saber bien qué día le hicimos y pues nos vayan a comer algo chupas de los niños así que para siempre me gusta etiquetar si son los topers le pongo un poquito de cinta creo que tengo sí de mono bueno ya se la acabó de ganar pero le pongo una cintita de estas de Yurix y le pongo con un marcador de estos que son indelebles le pongo la fecha y pues ya ahí se refrigera y alcanzamos a ver la fecha de cuando se hizo y si se puede consumir y cuando lo queramos volver a consumir o si ya caduco pues ya no lo comerás pero casi nunca le cansa una caduca siempre no la terminamos un picoteazo pero bueno ya yo lo que le hago aquí es que le pongo un poquito de pimienta en polvo solo una pizquita nada más que a mí me sale una pizquita para que le dé un poquito de un sabor diferente y listo ya está súper listo nuestro primer snack que es la ensalada para unas bien las tostaditas cuando nos dan brita nuestro siguiente snack es frutita porque a los niños les encanta hacerse fruta loca a veces les traigo sandía hoy traje cícama porque al final toco más la cícama pero pues ellos también con la sanguía les gusta ponerle chamuy cacahuacitos y queda súper linda que pues les voy a preparar un poquito y pues como la jicama salió bastante grandecita vamos a hacer unas ricas jicaletas así que las cortamos así muy gruesas lo más delgaditas que podamos y las voy a poner aquí así en el tocker voy a hacer otra mousse ya no me salió déjenme la parte y ya las voy a hacer la mitad listo están para hacer unas jicaletas a los niños y las que me sobran las voy a partir en cuadritos para que se hagan fruta loca con el pepino y pues aquí ya tenemos jicaletas y unos pepinitos para que se hagan pepinito loca pepinito relleno y aquí ya tenemos fruta picada para fruta loca aquí ya tenemos dos eslap más la ensalada y el último lo vamos a hacer con el enano más grande así que pues esperen son unos cuadritos de chocolate que se hacen con esta mezcla así que déjenlo hago más al ratito ya que se acerca de la escuela bien chicas ya empezó aquí el enano a hacer los son barritas de chocolate vamos a hacerlas en charola ya de ahí la van a la batidora y pues ya de ahí el haciendo ya se les toca no es ya nada más les doy una ayudacita así que el horno como te pasas la charola también para que la horno y para ponerle la horno o no está tan limpia antes de ver que vaya así que no me han venido yo no le hace primero una y luego la otra la primera ¿cuándo se me pasa? ok con cuidado y la otra 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 vas a arrochar un poquito más porque no se las he hecho estoy lleno aquí ¿cuándo se me pasa? no ¿cuándo se me pasa? ¿cuándo se me pasa? ay ya le llevo, lo llevo no, 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 mira ¿así? ¿me has hecho? no, no oh, esos están limpios yo como dos yo como dos yo juego, te pongo uno bueno, tengo 560 esos tienes que partirlos en uno diferente en un platito, ¿qué hace? platito y luego se sale un chile y luego se sale un chile ¿qué tienes que hacer? ¿no viste como le hice yo? con cuidado que no va a ser un cochinero no, es que a veces sí de un ladito y ya que se abrió lo abres arriba del plato, no afuera y el chiste es que caiga en el plato de un ladito y luego se sale de un ladito y ahora me queda en el ladito y ahora me queda en el ladito ya que voy a dejar la cámara dice bueno, Chocomi y ahora las tienes, ¿no? ahora ponen, ah ponen las tiendas los azules Y si es poquita papi, yo pongo la charola chiquita. Gracias. 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 De a poquito en la mano pon, poquito en tu mano y de ahí las vas esparciendo. ¿Por qué por qué lo hiciste? Te lo acordaste muy bien. Qué bien. ¿Por qué? Sí, güey. Es lo que hizo. ¿Sí que? No. Poquito, más. Ya me voy. Y bien, ya que salió la barra de chocolate ya ahorita la vamos a decorar con Springles. A ver, déjate, ayudo Ya me la estoy comiendo Ya me la estoy comiendo Y ahorita que esté, la partimos Deja que esté fría Y ya la guardamos Y bien, chicas Y bien, chicas Con estas barritas de chocolate Finalizamos los snaps Esos son algunos de los snaps Que hacemos con el enano Espero les sirvan las ideas Y las recetitas Ya saben, si les gustó No olviden darle like Suscribirse Y comentar aquí abajito De qué les gustaría el próximo video Para tomarlo en cuenta y hacerlo Nos vemos un videito más Besos Bendiciones Y hasta la próxima Y suspirarse ¡Suscríbete! 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 Y workshop